Buenas tardes, amigas y amigos de los Estados Unidos que nos están viendo por Canal América la revolución de la televisión. Buenas tardes a los amigos y amigas de la República Dominicana que nos están viendo por Canal América la revolución de la televisión, la 14 provincia del Cibao y ya Canal América va junto para todo el país, no solamente en las 14 provincias, sino en la República entera. Allá está nuestro presidente Jorge Rodríguez haciendo todos los contactos en las nuevas instalaciones allá en la vega de Canal América. Buenas tardes y buenas noches a los amigos y amigas de New York, los Estados Unidos y el mundo que nos están escuchando por Defrente FM.com, la poderosa de la radio de New York, la voz de Dios y por ende la voz del pueblo. Una entrega más de su programa La Verdad Hablada, La Verdad Hablada, único programa producido en vivo en vivo por radio y televisión aquí en la capital del mundo Nueva York. Contento, feliz, agradecido de Dios después de ese palo, de esa entrevista vía telefónica del licenciado Ramfi Domínguez Trujillo. Este pasado viernes todo el mundo ha llamado en las redes, se hablan de las declaraciones que dio Ramfi en este programa, en la cual dijo que estaba dispuesto a coger un fusil para estar preparado por si hay una posible invasión de los haitianos. Habló de la frontera, habló de su rompimiento con Imael Reyes y el PDI y que lanzó o lanzará su candidatura a nivel independiente. Y muchas cosas más, también dijo Ramfi aquí como primicia, que la relación está montada y que están dando 700 mil dólares a los diputados, unos 35 millones de pesos, dijo aquí en primicia el pasado viernes el licenciado Ramfi Domínguez Trujillo, y muchas cosas más. Entonces, en el día de hoy hemos tratado de contactar, de que estuviese aquí en vivo, vino directamente de la República Dominicana, enviado a este programa para representarlo y decirle a esta comunidad qué fue lo que sucedió con el rompimiento con el PDI, cuál es la estrategia que tiene ahora el licenciado Ramfi Domínguez Trujillo, y mandó nada más y nada menos que al general Rafael Pérez Ibar. Así que hoy, en vivo, aquí en La Verdad Hablada, diciendo la cosa como siempre, batiendo el cobre de una manera clara y precisa, nos lo envió el licenciado Ramfi Domínguez Trujillo, para explicarle a toda esta comunidad, para explicarle a los Estados Unidos, a Ultramar, en el programa número uno de la radio y televisión, La Verdad Hablada. Así que, plato fuerte, seguimos dando palo, seguimos dando palo en La Verdad Hablada. Hoy, en vivo, en vivo, nos lo envió este fin de semana, directamente desde la República Dominicana, el general Rafael Pérez. Así que no se mueva nadie, que hoy la cosa, esto pica y se tiende. Así que, una que es la juventud, veo mucha juventud, y las mujeres, eso dijo Ramfi, él cuenta con la juventud y con la mujer, hay una muchacha que está haciendo un periodismo muy profesional, que es Vanessa. Señores, Vanessa, cada día es mucho mejor, se perfecciona mejor. Y vamos a ver, que nos trae Vanessa, esta tarde, con las noticias. Adelante, Vanessa, en el estudio, número tres, con las noticias. Gracias, así es. Bienvenidos, amigos, a un compendio informativo de todo lo acontecido en los Estados Unidos. Veamos el compendio informativo que tengo para ustedes. El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo que cerrará buena parte o casi toda la frontera de Estados Unidos con México, tan pronto como la próxima semana, si el gobierno mexicano no detiene inmediatamente a todos los migrantes indocumentados. Se recuerda que Trump ya ha lanzado la amenaza de cerrar la frontera sin cumplirla. Esta vez, el primer mandatario lanzó esta amenaza, acompañada de sus palabras más duras a la fecha, contra las miles de personas que intentan huir de la violencia y la pobreza al encaminarse a Estados Unidos. Sus pronunciamientos fueron en Michigan, donde el problema migratorio consiste de una invasión, además calificó la situación que lleva a huir a los solicitantes de asilo como una estafa gorda. El planificador y estratega del partido Nueva Generación, Luis Facundo, explica que en la República Dominicana existe una necesidad de cambio político y de gobierno y propone seguir los lineamientos en busca de un gobierno abierto, justo y de valores para poder resolver los principales males del país caribeño, por lo que propone la descentralización del gobierno y la reducción del aparato del Estado, la autonomía parcial de las provincias, la reforma social y constitucional, por medio de una asamblea constituyente. Nosotros necesitamos una reingeniería de la República Dominicana para poder cambiar esos problemas que no dejan que la pobreza, que la educación, que la corrupción, que ciertas oportunidades a la familia dominicana, que el aspecto criminal cambie, que el respeto por la mujer, por la familia. Tenemos que comenzar a pensar nuevamente en nuevas metodologías. El Departamento de Justicia divulgará el informe Mule sobre Trump y Rusia, a más tardar a mitad de abril. Lo hará público. Se espera que se detalle sobre la posible participación de Rusia en la elección presidencial de Donald Trump. De acuerdo al fiscal general Bill Barr, En una carta a los presidentes de los comités judiciales de la Cámara de Representantes y el Senado, su departamento va muy bien, haciendo redacciones, análisis y las razones de sus conclusiones. Cabe recordar que Mule, exdirector del FBI y el fiscal especial encargado del caso, concluyó su investigación de dos años sobre una supuesta interferencia de Rusia en la campaña presidencial de 2016. En Estados Unidos, crece el número de ciudades que buscan proteger la comunidad inmigrante. Una de ellas es Colorado. Trabaja en limitar la cooperación policial con el servicio de inmigración y control de aduanas. Se aprobó un proyecto de ley que aclara que los políticos y funcionarios públicos de Colorado tienen el derecho a mantenerse libres de ciertos mandatos federales. En términos prácticos, eso significa que las agencias estatales o de cualquiera de sus jurisdicciones, condados, ciudades, comisiones, juntas, no deben usar fondos o recursos propios para hacer cumplir las leyes migratorias ni pueden ser forzados a participar en su cumplimiento. Cabe mencionar que este año la legislatura de Colorado ya aprobó varias medidas proinmigrantes, incluyendo la apertura de nuevas oficinas para que indocumentados gestionen sus licencias de conducir. El candidato presidencial de la República Dominicana, Juan Tomás Taveras, lanza duras críticas al también candidato presidencial, Francis Domínguez Trujillo. Llama a los dominicanos a no dejarse confundir por lo que él llama falsos profetas, vendesueños y estafadores. Dicen que muchos en la República Dominicana solo buscan sacar provecho para su propia conveniencia con falsas promesas. Lo que quiero decir al pueblo dominicano y especialmente a la diáspora, que debemos tener mucho cuidado a quién seguimos y en quién creemos, porque hay muchos falsos profetas y hay personas que se están vendiendo como líderes, pero lo que son es estafadores y depredadores de la necesidad. Y yo diría que distractores y boicoteadores de la búsqueda de un verdadero líder y de un verdadero hombre comprometido con la patria. Refiriéndose al actual presidente y proclamado para la reelección, Danilo Medina, dice que es hora de que los dominicanos despierten y defiendan sus derechos, su soberanía, poniendo un alto a aquellos que quieran atentar contra la constitución de la República Dominicana. Si en estos momentos sigue lo que se está planificando, poner de nuevo cuatro años más a Danilo Medina en la presidencia de la República, olvidémonos de la República Dominicana, que no quedará República. De inmediato, en Nueva York, el encargado de comunicaciones del candidato presidencial, Francis Domínguez Trujillo, arremetió contra el también candidato a la presidencia del país dominicano, Juan Tomás Taveras, quien había exhortado a los dominicanos a no dejarse confundir por falsos profetas y estafadores que a su juicio buscan confundir con palabras bonitas. De inmediato, Junior Betances salió en defensa de su líder y manifestó que Taveras lo que busca es aprovechar el crecimiento que ha tenido Domínguez Trujillo para darse a conocer utilizando términos inapropiados y diciendo falsedades queriendo brillar en la gran urbe. Escuché las palabras de Juan Taveras, que a mí no me sorprende, porque lamentablemente un candidato como él, que no tiene discurso, no tiene un programa de gobierno, que hace, utiliza la figura de Raffi Domínguez Trujillo para hablar un conjunto de cosas nefactas y me da pensar de que él puede hacer un agente más de los que utiliza el gobierno para lanzarlo al ruedo político para hacerle contraparte a Raffi Domínguez Trujillo. Gracias por la sintonía, siga disfrutando de mucho más de Buena Noche. Vuelvo contigo. Gracias, gracias, gracias Vanessa. Buena Noche no, Vanessa. La verdad hablada, eh, la verdad hablada. Señores, vamos a un pequeño corte comercial y en breve volvemos. Adelante estudio con los comerciales. La ciudad de New York, la ciudad que nunca duerme, siempre creciendo y que nunca para de evolucionar. Y los neoyorquinos, ustedes que siempre están en movimiento. Existe un servicio de taxi para todos ustedes, All Town Car Service. Aceptamos tarjeta de crédito, viajes locales e interestatales, te llevamos al aeropuerto o a donde quieras ir. Y también proveemos transporte a sus citas médicas, sin costo alguno, si usted califica. All Town Car Service, 718-543-7777. También disponibles para Android y iOS. Hola, le saluda Víctor Cámara. Si usted tiene ahorros y quiere hacer crecer su dinero, le invito a una consulta gratis aquí en mi compañía, Cashflow Partners, llamando al 212-651-7388. Nuestro fondo de inversiones tiene más de 20 años en el mercado y le brinda un alto retorno a la inversión con seguridad y garantía. Y nuestro fondo solo invierte en bienes raíces de alto rendimiento para que su inversión, su capital, esté totalmente seguro y garantizado. Así que llame ya al 212-651-7388. Aquí le esperamos, Cashflow Partners. ¡Gracias! 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 Baja nuestra aplicación de High Class Car Service para que consigas tu taxi a la velocidad de rayo Y obtengas además tu transportación médica gratis O llámanos al 212-926-1111 High Class Car Service La responsabilidad de tener la empresa de uno de nuestros taxistas en nuestras manos La tomamos muy en serio Me he enfocado no solamente en vender una póliza de seguro Para mí es importante el profesional detrás del volante Un profesional que al igual que mi padre se desempeñó en las calles de Nueva York Para mantener y para llevar a su familia adelante Transmitir seguridad y confianza a través del equipo de trabajo de LA Recyclerc Es el mejor legado de mi padre Delicioso el sándwich Porque me gusta a mí Porque te gusta a ti Sibao Mi Lo hace como Sibao Mi Product 50 años de tradición y calidad Pues bien señores Seguimos Seguimos con este programazo Ponme los números de teléfono aquí Porque aquí hoy Se va a batir el cobre bien fuerte Aquí hay un hombre Que para mí Este si es el verdadero general del pueblo Por ahí hay gente No que es general del pueblo No, no, no Este es el general del pueblo Porque este que yo le he visto En la protesta De la marcha verde En los juicios populares En todo lo que ha sido una lucha En la República Dominicana Ahí ha estado a la cabeza Nuestro invitado de hoy El general Rafael Pérsiva Que placer Que honor De nuevo aquí En su casa En la verdad hablada El general Rafael Pérsiva General Buenas tardes Usted acaba casi de llegar ¿Eh? Frequisito Gracias Frequisito Mira, para mí es un placer Un honor estar contigo Y tengo la autorización De decir que Ramfian Me mandó tu programa Gracias Un programa que lo ve mucha gente Además Tú has sido Un hombre de vanguardia Aquí en la diáspora De la De Dominicana En Nueva York Y para nosotros Es un placer Y un honor Una distinción Estar En un programa tuyo Porque vamos a batir el cobre Y vamos a llegar A las profundidades De todo lo que se está batiendo En la República Dominicana Y vamos a batir el cobre Pueblo Dominicano Con azufre Y ácido nítrico Aquí hoy Bueno Así es que señores Si usted está por ahí Llame Llame Los tacitas Llamen a su base Llamen a su compañero Que nos están escuchando Por DeFrenteFM.com Los bodegueros Los dueños de supermercados Las muchachas De los salones de belleza Díganle que hoy Aquí Se va a hablar DeFrente Y con la verdad Hablada General Estuvimos el viernes pasado Una entrevista Vía telefónica Venían ustedes De Santiago De Los Caballeros Con el licenciado Ramfi Domínguez Trujillo Y fue la primera entrevista Que dio Ramfi Vía telefónica A nivel internacional Y nos distinguió a nosotros En este programa ¿Cuál fue O cuáles fueron Las razones? Porque hemos escuchado Muchos comentarios Por ahí De personas Vamos a hablar claro Primeramente Del presidente Del PDI Imáez Reyes Un sinnúmero de gente Del PDI Ha tratado de confundir A esta comunidad Con el rompimiento Con el rompimiento Ramfi Y el PDI ¿Qué más que usted Que es un asesor Que es un estratega De Ramfi Domínguez Trujillo De hablarnos De eso Háblenos claro De frente Y con la verdad Hablada ¿Qué fue lo que pasó En realidad? Quiero decirte Hermano mío Y Al pueblo dominicano Que la cuestión De esa institución Ni siquiera mencionar El nombre Ya Es Water Under the Bridge Water Under the Bridge O sea Agua Debajo del puente Ya Pero ¿Qué viene a suceder? Tenemos Que el deslinear Los puntos Urticantes Que sucedieron En ese Evento De esa Rueda de prensa Que fue decisión De Ramfi De tomar Y lanzar Su candidatura Como independiente Ramfi es una realidad Política En el país Que le está dando La cara A todo Yo quiero Convidar Al empresario Más exitoso Que tiene Nuestro país Que suelte La encuesta Que él tiene En la mano Donde le está dando A Ramfi Dos tígidos Es más Voy a decir El por ciento 23 por ciento ¿Qué es la suerte? ¿Cuál es? Esa es la verdad Hablada ¿Qué empresario? Vamos a hablar Claro ¿Qué empresario? Vamos a hablar El empresario Más exitoso Que hay en el país Ahora Vámonos Al meollo ¿Qué fue lo que pasó Entre Imael? Yo quiero Yo quiero decir Que puede ser Que nosotros Estemos Adelante De que tú Como conoces Yo he estado En toda la lucha Desde la cementera Que querieron construir Los poderosos De nuestro país Agrippino Núñez Y Manuel Estrella En los Haitises Bahía de las Águilas Barrigol Loma de Miranda El cuatro por ciento Fueron la lucha Más acertada Que nosotros estamos Hicimos en nuestro país Yo tengo foto Y he estado ahí Todo el tiempo Y yo quiero decirle Al pueblo dominicano Que me esté escuchando Y me está viendo hoy Que nosotros no tenemos Capacidad de hablar mentiras Como Mi amigo Pedro Aguiar Y este pueblo Yo me voy a presentar A una reunión Donde está presidida Por Leonel Antonio Fernández Reinas De los partidos Emergentes De nuestro país Alternativo Dic entre comillas Son bisagras Yo me voy a presentar Rafael Percival Peña De todo lo que yo he hablado Porque hay que saber Quien es Leonel Antonio Fernández Reinas Voy a dar Tres pinceladas Rápidas Vendió nuestro oro Un 97% Para los Transnacionales Barrigol Y 3% Para el pueblo dominicano La primera La segunda es ¿Tú te acuerdas De la Sunlan? 1130 millones de dólares Desaparecieron Desaparecieron Y lo negociaron Con los vecinos Y los vecinos Le entregó Leonel Fernández El bien Del muelle De San Susi Y la base naval ¿Tú sabes Quien es el director Hoy Y administrativo De eso? Mira Lisandro Macarrulla Para que tú veas Lo que hacen Estos partidos Tradicionales Políticos Lisandro Macarrulla Hoy es Óigame bien El jefe De gabinete De Luis Sabinander Escúseme La tercera Punto Que nosotros queremos Señalarle al pueblo dominicano Pueblo dominicano Que me escucha Ustedes se recuerdan De los turcanos Una sobrevaluación De cada avión En 3.5 Una Reaseguro En 19.5 millones De dólares Tercera Oigan bien La venta Sobrevaluada De los aviones Y la última Un radar Que cuesta 50 millones De dólares Desaparecidos Ese leonel Antonio Fernández Reina Se presentó A esa reunión Nada más Y nada menos Tú sabes quién Roberto Rosario Marquez Ahí al lado derecho Y del lado izquierdo Y tú sabes Lo que Lindre Tú sabes Yao Santana Y tú sabes El fraude Del 2016 Que hubo en este país Que no lo digo yo Lo dicen los norteamericanos Con los escáneres Y todo eso Que no se usaron Y en el lado derecho Está nada más Y nada menos Tú sabes quién Freddy Pérez De la CAS Del ISOE Que hoy Está siendo cuestionado Investigado Por ello mismo Con una venta Una venta De un edificio ¿Cuál fue el rompimiento Del PDI Y de Ranfi Pero te estoy diciendo Dígame Las razones Del rompimiento ¿Por qué rompieron Ranfi? Pero tú crees Que tú crees Que nosotros Vamos a ir A una mesa Donde nos vamos a sentar Que Ranfi me mande a mí Oye Él lo sabe A una mesa Donde esté Leonel Antonio Fernández Reina Para que yo me siente Con él Por ahí mismo Yo le digo que no Y es más Ranfi él mismo No va Ranfi no quiere saber De lo corrupto Y estos partidos Tradicionales Contaminados Oye la palabra Contaminados Nosotros Hemos Lamentablemente Lo que estos partidos Tradicionales Políticos No sabían Que habían emitido Una ley Antes de eso General ¿Cuáles fueron Las razones Por la cual El licenciado Ranfi Domínguez Trujillo Y Mael Reyes Toma la decisión Ranfi Y usted De romper Con el PDI Dígame las razones De manera clara Precisa Y concisa Es que nosotros No vamos a hablar Del pasado Ya Hermano Nosotros vamos A ir hacia adelante Nosotros no nos queremos Ni siquiera Mirate Que de mis labios Yo no voy a mencionar Esa institución Es una institución Las respetamos Tenemos amigos Ahí Los respetamos A ellos Y eso pasó Nosotros ahora Tenemos un Valladar de cosas Que hacer Pero yo escuché General Yo escuché En una entrevista De la Z Que Ranfi Dijo Que Imael Reyes Y que el PDI Querían Hacer negociaciones Con el gobierno Y que era un partido Que negociaban Eso lo dijo Públicamente Ranfi Domínguez Trujillo En una de sus razones Por la cual él Rompía con el PDI Pero hay una nota De prensa Que tú la conoces Muy bien Que ya salió Y afloró Yo no tengo Y le hablé a Ranfi Y hablamos Y coordinamos Con toda la dirección Que nosotros No vamos A hablar más Oigan bien Pueblo Dominicano Eso es lo que quieren Que nosotros Volvamos de nuevo Para darle vigencia Nosotros no le vamos A dar vigencia Usted se la tiene Que ganar en la arena Como la hemos ganado Nosotros Nosotros somos Políticos Nosotros no somos Negociantes De la política Nosotros somos Estrategas Que nosotros No tenemos que Mencionarse Nosotros tenemos Que luchar Con un partido Que esté en el gobierno Que la hermana Del presidente De eso que tenemos Que hablar Óyeme Le dieron Empresarios 125 millones De pesos Para campaña Que ahora Se hizo una aprobación De 16 millones De pesos ¿Tú sabes para qué? Para comprar habichuelas De eso es que nosotros Tenemos que estar hablando Es por ahí que vamos Ramfi lo mandó Nosotros queremos Saber Bueno usted no quiere Explicar No quiere hablar Los motivos De rompimiento El porqué Ramfi Domínguez Trujillo ¿Tú quieres que te diga algo? Yo te diga No no yo quiero Yo te voy a decir algo Tú quieres saber El peso político De Ramfi En la nación dominicana Hoy en día Yo te reto a ti A que tú hablas Los teléfonos Y pongas los dos candidatos Porque ya se lanzó Como candidato ¿Quién se lanzó Como candidato? ¿Tú sabes quién? Dime quién Es que yo no menciono Ese nombre ¿Y Mael Reyes Se lanzó como candidato? Gracias a Dios Que lo mencionaste Gracias a Dios Porque nosotros Yo soy respetuoso Y disciplinado Abre los teléfonos Y coge 10 llamadas Para que tú veas Esto lo vamos a hacer al final De Mael Reyes Y Ramfi Domínguez Trujillo Para que tú veas Hay muchas cosas de que hablar Entonces general Tú eres brillante Sí Yo le dije a usted No usted es muy brillante también Yo le dije a usted general Y conversé con usted ¿Quién era Mael Reyes? ¿Qué iba a suceder? Espérese general ¿Qué iba a suceder entre Ramfi Usted y Mael Reyes? Y yo quiero ¿Cuándo fue eso? Esto fue Esto hace como año y medio ¿Dónde fue? En el hotel Dina Para que la gente En el hotel Dina Y lo que tú me dijiste ¿Qué pasó? No, eso me tiene que decir usted ¿Lo que se cumplió? Ah, se cumplió lo que yo le dije Sí señor Y lo que le dije a Ramfi Sí señor Ah, bueno Ya Entonces estamos claros Pero dígame si fue verdad Que usted me lo dijo Sí, yo se lo dije Ok De manera responsable Se le detallé Todo esto que está pasando ahora Entre rompimiento De Ramfi Y Mael Reyes Y le dije Que Mael Reyes Iba Real y efectivamente A usarlo A ustedes Para su propósito Porque lo ha hecho De manera clara Eso se lo dije yo De manera responsable Y otra cosa más Vamos a facturar Y volvemos en breve Porque aparte Ahora usted va a tener que decirme Usted Yo me he sorprendido Una sola palabrita Yo le voy a decir Que ya tenemos que a la pausa Yo no le voy a decir Yo no hago leña Del árbol caído ¿Y cuál es el árbol caído? En este caso Averigüe Bueno Ay mamacita Vamos Vamos a hablar Vamos a hablar Señores Por primera vez Por primera vez En toda la historia Que conozco Al general Percival No me contesta Una pregunta De manera clara Y con la verdad Hablada ¿Qué tendrá Dentro de las mangas? Rafael Percival Eso lo vamos a ver No se mueva nadie En breve Volvemos Y vamos A comerciales Comodidad Rapidez Distinción Son solo algunas palabras Para definir El excelente servicio De Unicar Luxury Car Service Con nuestra moderna aplicación Podrás solicitar Y ver Donde viene tu taxi Llámanos Al 718-328-4444 Para que disfrutes Transportarte A tu destino Además Ofrecemos Transportación Médica Gratis Unicar Luxury Car Service El servicio De taxis Moderno Y seguro Aparta Hotel Doña Reina Ubicado en La Caleta Sector Valiente A 5 minutos Del Aeropuerto Las Américas Cómodos apartamentos De tres dormitorios Amueblados de un todo Para el disfrute De usted y su familia Contamos con piscina Yacuzzi Planta eléctrica Aire en todos los dormitorios Parqueo Y un servicio de primera Venga con su familia Y disfrute De una estadía memorable Para contactarnos Puede llamar en Nueva York Al teléfono 646-322-6710 Y en Santo Domingo Al teléfono 809-516-9302 Nuestros precios Son competitivos Esperamos su visita Por favor Siga el juego No dejes que me maten ¿Y si te matan? Le das el botón de reinicio Y comienzas otra nueva vida Es un juego En el mundo real No hay un botón de reinicio Que te devuelva la vida Si te da un patatú Hay que tener Un seguro médico ¿Y con qué vamos A atropegar los seguros? Dile a Carmencita Que te ponga uno En Estados Unidos Con salud dominicana En salud dominicana Tenemos para los tuyos La más amplia cobertura En las mejores clínicas Y farmacias De República Dominicana Por tan solo 38 dólares al mes Carmencita Ponme un seguro De salud dominicana Que papá está malo Te sorprendí De verdad Poner candado Después que te roban Eso no es buena idea Usted me conoce Si yo se lo recomiendo Es bueno Yo vivo del humor Pero esto Es de ser Salud dominicana Aseguramos Lo que más amas Si quieres viajar Seguro Agape Viaje seguro Y llegue a su cita médica Con la comodidad Puntualidad Y experiencia Que solo Agape Luxury Le puede ofrecer Con más de 600 vehículos A su disposición Lo último en tecnología Y servicio personalizado Agape es el mejor aliado Para su transportación médica Gratis para usted Ya que está cubierta Por su seguro médico Incluyendo Medicaid Y Medicare Para su cita médica Vida Agape Pues bien señores Seguimos Seguimos con este programazo Ahora están los políticos Hasta de la oposición Los políticos radicales Invitando a Danilo Medina No quieren contestar No quieren hablar Pero yo le pregunto al general General Que es lo que hay Detrás de las mangas Dígame De que manga Se va a sacudir Por lo que nosotros Vamos a decir Dentro de este parámetro Tú en una guerra Tú no puedes tirar Todos los tiros En un evento Tú tienes que dejar tiro Para enfrentar al enemigo Y también tienes que tener tiro Para mandarte a correr Porque en Hoy No, no te mire así No En la historia Estoy sorprendido Porque yo veo Yo veo un Perciba muy diferente Pero no No, no, no Oye Camaño Luperón Santana Duarte Se mandaron a correr De nosotros Napoleón Bonaparte Se mandó a correr En Fontainebleu Entró Después del Del primer desastre De él Después De la batalla de Waterloo Esto es una estrategia Nosotros somos Óyame Brillante En eso A mí nadie me lo dice Tiene que decir Entonces nosotros Recomendamos a nuestro pueblo Que esté atento Que vienen No desesperéis No, no, no Que vienen acontecimientos Que van a sacudir a la nación Con la candidatura De Ramfistruillo Ahora Esta candidatura independiente Que tenemos que concentrarnos ahí ¿Quién va a negociar Con el gobierno? Porque Imael dice Que Vi una declaración Que Peralta le dio un dinero A Ramfistruillo En Palacio En el día de hoy Y Ramfistruillo Dice que Imael Es negociable Que yo tenga entendido Ramfistruillo Todavía no ha estado Con Hipólito Con Miguel Vargas Con Lionel Con Danilo O sea Ha estado en más de cinco Organizaciones Ramfistruillo Y Ramfistruillo Y Ramfistruillo Y si ha estado Con todo ese tipo de personas Pero ya tú te contestaste No, no, no Pero yo te quiero decir Una pregunta ¿Quién va a negociar Con el gobierno? Porque hoy dice Imael Que Peralta le dio un dinero Yo te digo a ti Y le digo al pueblo dominicano Que me esté escuchando Nosotros hemos mantenido Una posición firme ¿Quién te habla? Y Ramfistruillo De no negociar Con el gobierno Ahora Si él no va a negociar Con el gobierno Yo le quiero preguntar A todos No A ese partido A todos ¿Quién es el único Que ha dicho Que los funcionarios Oigan bien Pueblo dominicano Del PLD Van a tener Que devolver El dinero Y van para la cárcel Yo reto A ese que tú estás diciendo A que diga esto En público Que Que el PLD Va para la cárcel Y que le vamos A tomar Todo el dinero Que han derrochado Y han dilapidado Óyeme a todos Que le diga Que le diga eso Minú Mirabal Por ejemplo Que lo diga Guillermo Moreno Que lo diga Que son parte del PLD Que lo diga Vinicio Semán Vinicito La pandilla de los castillos Que lo diga Más pui Para comenzarte por ahí Después todos los otros Partidos Minoritarios Que lo digan Porque nosotros lo decimos Ustedes lo vamos a enfrentar En cualquier arena Como dice Ramsey En cualquier arena Que ustedes quieran Ahora Si ustedes Tratan de burlarse En el 19 En el 20 Para las elecciones Ustedes van a ver Hombres Defendiendo la soberanía Y la democracia De nuestro país Se lo estamos Avertiendo General Se lo estamos diciendo General Candidatura independiente Se habla Que Ramsey Se dijo Ramsey En su alocución Aquí Que se van Como candidato independiente Que es eso Yo desconozco eso Porque He buscado La ley de partido Que usted Un abogado Que quiero decirle Señores Y hay que reconocer esto Es un abogado El doctor General Pérsima El general Pérsima Ha escrito Más de 20 libros Estuvo como asimilado Como embajador Representándolo en Taiwán O sea En Corea No crean ustedes Que estamos hablando aquí Con una majulita Como decíamos nosotros Es con un intelectual Con un profesional Ahora Yo lo veo Que está como copiando Un poco Que no quiere hablar Y cosas Pero su estrategia Está tranquilo Eso lo respetamos nosotros General Háblame un poco De lo que es De candidatura independiente Me siento bien Porque el primer comunicador Que me dice Que yo estoy Tranquilo Eres tú No, no te veo Estoy sorprendido General Sinceramente Lo veo muy tranquilo Me bebí un valio Ah bueno No, pero a mí me encanta Mire, le digo una cosa Y se ve bien así Me gusta verlo así Ahora, óyame Vamos a hablar De candidatura independiente Explíquenle Esta ley 15-19 ¿Qué es la ley 15-19? Inclusive tú Que eres un individuo acucioso Sí Tú no has hablado de eso Los partidos políticos Ninguno han hablado De eso Le pasó por encima Esa ley fue emitida En febrero Nosotros la copiamos Porque nosotros somos ¿Tú te acuerdas? Hace un año atrás Cuando salió La ley de amnistía Sí De esa que sometió Félix Bautista De fuerza mayor Para bloquear Todos los medios de comunicación En momentos de crisis Una crisis Que puede darse ahora El 19 Ellos quieren tumbar Todas las redes Para que nadie tenga celular Esa ley El único que vino a hablar A ti A tu programa Fui yo No programa de radio El radio fue Ahora Y en varios programas De televisión Ahora oye esto Esta ley fue emitida Nadie le dio crédito La ley electoral Sí Y nosotros le dimos Óigame Una sorpresa Al país Ahora andan Todos los partidos tradicionales Que por qué emitieron esa ley Ahora la quieren tumbar La ley Están nerviosos Están nerviosos ¿Tú sabes por qué? Porque personas como tú Un hombre Que viene del pueblo Que te conozco Que me diste clase Fuiste mi maestro Para que la gente se entere En economía Que de ahí fue que yo partí Estudiar economía Y conocerme los números Que hay en nuestro país Hoy en día ¿Por qué? Porque esta diáspora Mira Aporta Ustedes Los emigrantes Oigan bien Pueblo dominicano 58 mil millones De dólares Solamente Nueva York New Jersey Aporta 67 mil Millones de dólares Ustedes aportan Estos 58 mil De Nueva York De migrantes Pagando impuestos Aquí Es el 75 Perdón 75% Del Producto Bruto Interno De la República Dominicana O sea Ustedes son importantes 75 O vuelvo a repetir El número 75% La ley La legislatura independiente No dijeron nada Usted se dio cuenta Porque yo sé Que usted No no Usted lee Me ha dicho a mí Muchas veces Yo leo De atrás De arriba De abajo Para arriba Yo leo los libros Al revés Al revés Yo le he dicho a usted Hace 4 o 5 años La gente comienza a leer Los libros Así De primer capítulo Yo no Yo lo leo al revés ¿Cómo? ¿Sabe por qué? Atención Nueva York ¿Usted sabe para qué? Sí Porque Los libros tienen Las cosas más importantes Y las meten Adentro En los primeros capítulos Y dejan Todo lo inútil Atrás Yo comienzo a leer Inútil Al paso ¿Por qué? Porque así mismo Descubrí de esta ley 1519 Emitida ¿En qué artículo? Ley orgánica Espérate Vamos a decirle Para que orientara al pueblo Una ley normal Es una ley Ahora no es la ley orgánica Tiene la diferencia electoral La 1519 Que es una ley Que priva O que habla De los derechos fundamentales Del hombre Por eso se llama Ley orgánica Entonces nosotros Cuando comenzamos a leer la ley ¿Tú sabes de dónde ellos metieron Eso de la candidatura? Independiente Estos sabios congresistas Independiente Oigan bien El pueblo dominicano La pueden buscar En el artículo 147 En la mitad En la mitad En la mitad En otra palabra Eso es francés Porque habla francés también Usted Entonces Oigan bien ¿Tú sabes cuánto artículo Tiene esa ley? 293 Si tú comienzas a leer En la página En la página 77 Del congreso Ahí es que está la ley ¿Qué nos dice esta ley? Que cualquier persona Puede Independientemente Como igual aquí en Estados Unidos No tiene que tener un partido Una plataforma Una plataforma Puede tener la agrupación Y puede tener todo Y un plan de gobierno Solamente Nosotros no tenemos Un plan de gobierno Nosotros tenemos Un plan Un proyecto De nación Que es completamente Diferente A un plan de gobierno Porque tiene Más profundidad Déjenmelo ahí General Oigan lo que dice el general Que en combinación Con los partidos políticos Dejaron Los candidatos Independientes La pusieron en el medio Para que la gente Cuando llegara ahí Estuviese cansado Y no tuvieran la oportunidad De poder Diputados Senadores Y también Candidatos presidenciales Irse independientes Pero general Déjenlo ahí Y vamos a una pausa Me están diciendo los muchachos Para facturar Y seguimos Nos quedamos ahí General Que eso es muy importante Para la diáspora Eso que usted está diciendo De la candidatura Independiente Señores Ya hay dos que se van independientes Se va Lionel Fernández Independiente Y se va Rami Trujillo Independiente Vamos a una pausa La ciudad de New York La ciudad que nunca duerme Siempre creciendo Y que nunca para de evolucionar Y los neoyorquinos Ustedes Que siempre están en movimiento Existe un servicio de taxi Para todos ustedes Old Town Car Service Aceptamos tarjeta de crédito Viajes locales E intrastatales Te llevamos al aeropuerto O a donde quieras ir Y también proveemos Transporte a sus citas médicas Sin costo alguno Si usted califica Old Town Car Service 718-543-7777 También disponibles Para Android y iOS La responsabilidad de tener La responsabilidad de tener la empresa De uno de nuestros taxistas En nuestras manos La tomamos muy en serio Me he enfocado No solamente En vender Una póliza de seguro Para mí Es importante El profesional Detrás del volante Un profesional Que al igual que mi padre Se desempeñó En las calles de Nueva York Para mantener Y para llevar Su familia adelante Transmitir seguridad Y confianza A través del equipo de trabajo Lo hace como Hey Si va a mi product 50 años De tradición y calidad Baja nuestra aplicación De High Class Car Service Para que consigas tu taxi A la velocidad de rayo Y obtengas además Tu transportación médica gratis O llámanos al 212-926-1111 High Class Car Service Pues bien señores Seguimos Seguimos aquí Con el General Pérsima Señores Cuánta sapiencia En general Un General Pérsima Totalmente Transformado Tranquilo Pensante Sin tener que Que estar con esas cosas General Nos quedamos Que La candidatura Independiente Dice Esa ley Que hay que tener Que usted lo acaba de decir Una plataforma Política En la 32 provincias Y también En el exterior Tienen Ustedes Una plataforma Política Y tienen líderes En cada uno De las 32 provincias Del país Para llevarlo Como diputados Y senadores Como en esa candidatura De rango Nosotros tenemos Una estructura Completa a nivel nacional Para que tú lo sepas Ahora voy En profundidad De esta ley Pueblo dominicano Ustedes saben Lo que significa Esta ley Desmontar El poder Hegemónico Político Que han tenido Los partidos Tradicionales En nuestro país Ahora Que viene a suceder Anteriormente Los hijos de papi Mami Eran los candidatos A diputados Los candidatos A senadores Usted Que yo lo conozco De donde viene El trabajo que ha hecho Conozco también Una persona Que me llamó Esta mañana Y voy a darte el nombre Pidiéndome Y yo diciéndole Lo que hay Porque no conocía La ley Lo voy a decir En público Aquí Que me demienta El Trifolio Va a ser candidato De nosotros ¿Cómo? Trifolio Trifolio Primicia Ay Dios mío Ni siquiera Ranfi lo sabe Ahora lo sabe Porque yo Despacho con Ranfi De noche Ya tarde Entonces nosotros Así vienen Muchísimas personas Líderes comunitarios De diferentes partes De la nación Que los partidos políticos Esas mafias No le permitían Entrar Y eran los verdaderos líderes Hoy nosotros Los vamos A llevar Primicia Para que ustedes sepan Primicia En el caso tuyo Particular Un líder de aquí De la comunidad Estaba obliterado Por el sistema Porque tenía Esas mafias Del PRD Y el PRM Tú era Ayudante Asesor Asistente De Peña Gómez Nunca esa mafia Te ha dejado cruzar A ti A seis miles De personas Que van a venir Mira Después del lanzamiento De Ranfi Trujillo Pueblo Dominicano Yo te garantizo Yo te garantizo A ti Que Ranfi ha aumentado 9.3 Me dijeron Ahora mismo Un politólogo Me dijo Esto es Primera vez En la historia Ranfi ya está Haciendo historia En nuestro país Y hoy en día Es el alma Del pueblo Cansado Que quiere esto Y nosotros queremos Voces Voces En esa cámara De diputados Que desmontemos Esto No solamente Desmontar Ese congrejo Ese congreso Perverso Y corrupto Que tenemos Nosotros tenemos Que desmontar Esta justicia Que hay en nuestro país Que el Consejo Nacional De la Magistratura Jueces Como Frank Soto Que le quitaron la visa Óigame Eligiendo jueces Que no del Consejo Nacional Y los jueces La asociación de jueces Elevó esto Entonces nosotros ¿Tú crees Que María no esté Eligiendo jueces? Pero ustedes tienen Estructura En la 32 provincias Ya se contactaron Los líderes naturales La tenemos Yo no hablo Tú sabes Que yo no hablo mentira No, no, usted no Tenemos líderes Estructuras Montadas En las 32 provincias Para diputados Senadores Por ejemplo Regidores Yo te tengo En Santiago Alisandro Yo te tengo Otro que no te puedo mencionar Que fue candidato A la vicepresidencia Del PLD Y te lo voy a dejar ¿Cómo? ¿Cómo no? Lo que está oyendo Yo te tengo Gente De partidos reformistas También Que vienen con nosotros Para decirte Una playa Como candidato independiente También ellos Igual Candidato independiente En una agrupación Pero con posibilidades De tener Me la voy a jugar contigo Aquí está la verdad Esto es primicia Cuatro partidos Vienen a apoyar A este proyecto De nación ¿Cómo? Cuatro partidos Ahora Déjeme lo ahí general Pero espérate Pero espérate una cosa Nosotros no vamos A estar atados Al lineamiento De partidos políticos ¿Y qué es lo que Lo tienes que hacer General? Por ejemplo Para uno ser Candidato independiente Por ejemplo A diputado A diputado Salga a buscar firma La firma 2% tú necesitas Un programa Como yo le dice Un programa Un plan de gobierno Yo le digo Nosotros tenemos Un plan de nación Un proyecto de nación Que más profundo Y nosotros Y tú tienes que tener Nada más eso y ya O sea Tener un 2% Y tener Un plan de nación Un plan de nación Como diputado Lo que tú vayas a hacer Exactamente Por ejemplo También los regidores También las alcaldesas O sea Ellos no Por eso que quieren Tumbar la ley ahora No si porque Entonces ya los partidos No van a tener La influencia Pero ya no pueden Porque nosotros No lanzamos Yo te voy a dar La primicia aquí Hay un candidato A la presidencia Que se va independiente ¿Cómo? Si Por nosotros Y ahí es que nosotros Queremos que muevan Esa ficha Para que se dividan Hay una reunión El lunes Hoy 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 El comité político Comité político Y ustedes Se la voy a decir aquí Para que sepan Por lo dominicano Leonel Antonio Fernández Reina Se va independiente También Déjelo ahí Déjelo ahí Ay Dios mío Primicia Se la están jugando Para que ustedes sape Lo que Ramfi ha hecho En este país ahora Ay Dios mío Señores Una transformación política Como sea la candidatura Independiente Vamos A una pausa comercial Tengo los teléfonos repletos La gente quiere hablar Con Pérsima Ay Dios mío Vamos a una comercial Y venimos en breve Venimos en breve De una vez Abrir los teléfonos Comodidad Rapidez Distinción Son solo algunas palabras Para definir El excelente servicio De Unicar Luxury Car Service Con nuestra moderna aplicación Podrás solicitar Y ver Dónde viene tu taxi Llámanos al 718-328-4444 Para que disfrutes Transportarte a tu destino Además ofrecemos Transportación médica gratis Unicar Luxury Car Service El servicio de taxis Moderno y seguro Ya está en Nueva York Liga Internacional de Béisbol De pequeñas ligas Los mejores entrenadores Del área metropolitana Por primera vez juntos Implementando Técnicas de bateo Estrategias de defensa Cursos de disciplina Logística Y los fundamentos básicos Del béisbol moderno Llame al teléfono Que aparece en pantalla No le niegue la oportunidad A sus hijos De practicar con los mejores Recuerde el nombre Liga Internacional de Béisbol De pequeñas ligas Viaje seguro Y llegue a su cita médica Con la comodidad Puntualidad Y experiencia Que solo Agape Luxury Le puede ofrecer Con más de 600 vehículos A su disposición Lo último en tecnología Y servicio personalizado Agape es el mejor aliado Para su transportación médica Gratis para usted Ya que está cubierta Por su seguro médico Incluyendo Medicaid Y Medicare Para su cita médica Vida Pues bien señores Bueno Dice General Pérsiva Que Ramfi tiene su estructura Y Mael se lanza hoy Como candidato presidencial Ponme los teléfonos Por favor Ponme los teléfonos Este muchacho Ponme los teléfonos Cuidado si pasó por aquí El hombre del maletín Ponme los teléfonos ahí Para que la gente me diga Por quien usted vota Del candidato del PDI Mael Reyes Y Ramfi Domínguez Trujillo ¿Usted quiere que abra los teléfonos general? Pero usted me retó Yo le dije Yo lo dije Abra los teléfonos Bueno Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Buena Si buena Buena ¿Cómo está? ¿Cómo está caballero? ¿Cómo está Pedro Joaquín? Está aquí Dando palo Con General Pérsiva Aquí Bueno El General Pérsiva Te ha puesto a ti a dormir Porque yo no sabía Que el General Pérsiva Era tan soñador Oye Pero ¿Tú crees En la historia republicana Del 1844? Nadie independiente Ha ganado unas elecciones En República Dominicana Dime De Imael Reyes De Imael Reyes De Imael Reyes Y Ramfi Trujillo ¿Por quién tú votas? Ramfi Hace mucho que se desinfló Gracias Ok Gracias por tu llamada Señores Quiero llamada De Imael Reyes Y Ramfi Domínguez Trujillo General Contéstele ahí A ese amigo Si Yo le Porque él cree que los procesos políticos Vamos a ver Son lineales Vamos a ver Son lineales Una para Imael Son quebrados Y lógicamente Él está hablando de 1844 Eso es lo que quieren ellos Que los partidos tradicionales Ha cambiado Que le pregunten El Salvador Que le pregunten A Bolsonaro A Donald Trump Que le pregunten A Donald Trump Y que le pregunten A López Amador Vamos a ver Tenemos llamada Buena Buena ¿Por qué en tu vota? Sí, adelante Adiós Pero Ramfi Aquí está el general Pues Después de ahí No va a votar nadie Porque Ramfi El rato Del país entero Gracias por tu llamada Gracias por tu llamada Señores Están nerviosos Se me cae Se me cae Carlos Vamos a verse por tu llamada General Dice él Que Da una a una Una para Imael Otra para ¿Qué opina usted? ¿Qué opina usted? Buena 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 Imael Reyes Se lanzó ¿Cuál que va? Vamos a ver Buena Buena Adelante Con tu llamada Pregúntale ¿Cómo votaron al hijo Tiene una cabaña Que tiene una banda De ellas? Señores Por favor Por favor Vamos con tu llamada Señores Buena 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 Mi nombre es Fijenio Pérez El Pro Adelante Adelante Raffi 20-20 Buena Buena Dos a dos Buena Si Vamos a ver 6-4-6 Buena 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 Está sonando Está sonando Si adelante Adelante Estamos en el aire Si señor José Molato Del Brón Adelante Raffi 20-20 Gracias por su llamada Buena 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 Bueno Señores Seguimos Seguimos Buena Adelante Buena Buena Si adelante Buena Si Dígame Dígame Raffi 20-20 Gracias por su llamada Buena 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 Adelante 6-4-6-8-7-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8 No, no, gracias, gracias, Kino, gracias, gracias, William, por tu llamada. Seguimos, seguimos, señores, con Imael que estamos conversando, porque hay un debate entre Imael y Ramfi. No estamos, no es un debate, es aquí el problema que hay a lo interno. Vamos a coger la cosa de la disputa que hay. Buena, 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 le habla José de Núar. Adelante, José de Núar, adelante, Josecito. Para felicitar al general que es un hombre grande de nosotros y que está desemacalando todos esos fariseos que van ahí a la televisión a hablar que Sanfinová, Ramfi 2020, es el presidente de todos los dominicanos. Gracias por tu llamada, gracias, Núar, gracias, Núar. General, si tú quieres seguimos, pero tú me retrate. No, 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 arriba, Ramfi, buena, buena. Adelante. Adelante. Yo he chimpatido por el gran Fleto Ruiz, joven. Gracias, bueno, general. ¿Tú quieres seguir? No, 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 ya, no hay que seguir. Vamos, general. Miren. Páralo ahí la llamada. Y lo que quiere decir eso es que en las candidaturas, hermano, ya nosotros tenemos estilizado lo que vamos a hacer. Estamos formando un plan de trabajo ahora que vamos a organizar a todos esos dirigentes comunitarios de la provincia, de las comunidades, para que sean candidatos. Lo que le impidió a este pueblo ser candidato, esta mafia corrupta, contaminada, de los partidos tradicionales, nosotros vamos a romper el cerco ahora. Por ejemplo, en los casos particulares, yo te dije lo de Trifolio, hoy soy amigo de Trifolio. Tú sabes que cuando Trifolio estuvo muy dado a una enfermedad que tenía, que no tengo que mencionarla, estaba acongojado en su habitación. Tú sabes quién lo fue a visitar y duró dos horas ahí dándole fuerza a Trifolio. ¿Sabe quién? ¿Quién? Ramfis Domínguez Trujillo. No, es un gran amigo. Ningún político fue a visitar a Trifolio. A Trifolio. Bueno, pero de aquí fue también el reverendo Rubén Díaz. No, no, pero Rubén Díaz es otra cosa. Ese es mi hermano, mi hermano. Rubén Díaz. Tú lo sabes. Claro que sí. Vamos a otra pausa para terminar. Vamos a facturar, vamos a facturar, general. Vámonos a comerciales, señores. Los teléfonos se explotaron. Ay, Dios mío. Vamos a comerciales. Los comunicados en el exterior necesitamos y requerimos de una buena representación. Que seas solidaria, amiga de la comunidad, fiel, sincera, honesta, trabajadora, comprometida con el bienestar de todos. Yo soy Johnny Ureña. Quiero representar mi comunidad. Como dominicanos merecemos mucho más. Porque como dominicanos merecemos más. Johnny Ureña, nuestro diputado en el exterior. Día y noche en todo New York es más fácil llegar donde vas con First Class Car Service. Llega a tiempo, sin estrés y con una tarifa fija. Baja gratis la aplicación y planifica tu viaje. Elige el momento de tu salida donde estés con todas las posibilidades y al toque de tu dedo. O llama en cualquier momento al 212-304-1111. First Class es también la primera opción cuando necesites transporte para tus citas médicas y tratamientos. Y tu aseguradora cubre los costos. First Class Car Service. Baja la aplicación ahora. Pues bien, señores. La verdad que contento. Esto ha sido un palo, esto de general. General, despídase y dígame si también usted está ya, al igual que Ramf, y brevemente ya estamos en la reta final. El tiempo pasó corriendo, una hora. Un mensaje a esta comunidad y a la diáspora general. A la diáspora dominicana y al pueblo dominicano que me está viendo también a través de las redes. Yo le quiero decir que tengan fe. El espacio sideral que tenían los partidos políticos, raptados, secuestrados, nosotros vamos a romper el cerco. El próximo presidente de nuestro país, sin lugar a dudas, para el bien de la nación, porque nosotros estamos asistiendo al funeral del país hoy en día, con todo esto político tradicional, es Ramfis Domínguez Trujillo. A mí, yo no soy fanático, tú lo sabes. Yo veo lo que está pasando en nuestro país y veo en todos los sitios, incluyendo aquí en la diáspora. Aquí, en Nueva York, ningún partido tiene que buscar nada. Todos se pueden retirar porque aquí lo vamos a barrer. Y allá en Santo Domingo nos quedan, me dicen, no que quedan un solo año. Acuérdense que Fujimori armó su, usted lo sabe, armó su campaña en tres meses. A nosotros nos quedan más de un año y medio. Bueno, señores, la verdad que hay el general Rafael Pérsiva. Muchísimas gracias, general. Tiene que volver, hay muchas cosas de qué hablar. El pueblo quiere conversar con usted. Miren cómo están los teléfonos, pero lamentablemente ya no hay tiempo para más. Señores, sean felices en oro. Vivan en paz, sin envidia ni egoísmo. Hasta mañana, si Dios nos lo permite. Muchísimas gracias, general Rafael Pérsiva. La verdad que tremenda entrevista. Felicitaciones y vamos a invitarlo a un próximo programa para que hablemos un poquito del proyecto de nación que tiene Rafa y Dominguez Trujillo. Nos vemos. Chau.